¡Hola, hola chicas y chicos! Para el día de hoy te traigo una receta riquísima, con pocos ingredientes y bien sencillita de preparar. Para todos esos pequeñines, para este próximo 30 de abril, que ya está cerquita, ¿verdad? Pues hay que consentirlos con esta deliciosa receta. Y si estás fuera de este canal, ¿qué haces por allá? Vente a este canal, donde yo estoy compartiendo deliciosas recetas, así de sencillitas como esta, solamente para ti, con muchísimo cariño. Y claro, también para tus pequeñines, porque esta receta es para ellos. Y pues bien, vámonos a los ingredientes, ¿no? Vamos para allá. Estos son los ingredientes. Aquí tengo 4 piezas de salchicha. Estas salchichas son de pavo y son aproximadamente 210 gramos. Media taza de harina de maíz, media taza de harina de trigo todo uso, cantidad suficiente de leche, temperatura ambiente, una cucharadita cafetera de polvo de hornear y cantidad suficiente de sal. Yo estoy utilizando aproximadamente un gramo y una pieza de huevo, que también debe de estar temperatura ambiente. Y por último, cantidad suficiente de aceite vegetal. Ingredientes para acompañar nuestras deliciosas salchipulpos. Aquí tengo mayonesa y ketchup. Se me estaba pasando este ingrediente, que es media taza de harina extra. Ya debe de estar cernida. Voy a comenzar por preparar el rebozado. Aquí tengo la media taza de harina todo uso y media taza de harina de maíz. El polvo de hornear y la sal. Con un tenedor vamos a mezclar bien los polvos. Ya verán que estos salchipulpos van a quedar deliciosos. Ya que los tengo mezclados, voy a agregar el huevo. Y de poquito en poquito vamos a ir agregando la leche. Empiezo a mezclar. Como veo que le falta leche, le voy a agregar un poco más. Y continúo mezclándolo. Una vez que tengo listo ya el rebozado, esta debe de quedar punto listón, vean. Como cuando vas a hacer la mezcla para tus hot cakes. Más o menos esa es la textura que nos debe de quedar. Bien, la voy a dejar reposando en lo que preparamos nuestras salchichas. En una olla profunda voy a agregar el aceite. Ya que terminé de agregar el aceite, le voy a encender a fuego medio. Y vámonos a preparar la salchicha. En lo que se caliente el aceite, vamos a preparar la salchicha. Aquí tengo mis cuatro salchichas. Las emparejo para poder cortarlas a la mitad. Para que todas quedan del mismo tamaño. Y a lo largo de esta mitad de salchicha, vamos a empezar a hacer sus tentáculos. Parto a la mitad. Ya que la giré, vuelvo a partir a la mitad. Y sigo partiendo. Para que queden más tentáculos. La primera ya está lista, vean. Pues esta la voy a pasar a la harina y vamos a enharinar un poquito. La sacudimos. Ya que la sacudí, la apartamos. Y vamos con la segunda. De nueva cuenta, vamos a formar sus tentáculos. Cortando de esta manera. Ahora sigue pasarla a un poquito de harina. La sacudimos. Y así nos vamos a ir con cada una de las salchichas. Y una vez que tenemos listos ya los salchipulpos, pues vámonos a la estufa. Ya tengo por acá un plato con papel absorbente, donde voy a ir escurriendo los salchipulpos. Lo aparto. Por aquí tengo el rebozado que preparamos al principio del video. Le damos una batidita. Y ya que está listo, con nuestras manitas bien limpias, tomamos una salchicha. Y lo vamos a cubrir hasta la mitad. Lo escurrimos bien. Y lo agregamos al aceite completamente caliente. Hay que cuidarlo para que no se vaya a quemar. Ya que tiene el dorado que a ustedes les gusta, lo retiramos y lo ponemos a escurrir. Voy con la segunda. Vean. Lo meto a la mitad del rebozado. Y lo agrego al aceite caliente. Ya tengo por acá algunos salchipulpos ya listos. Y tarán. Ya que están listos, vámonos a la mesa de trabajo. Y tarán. Vean qué ricos se ven. Deliciosos. Perfecto. Para nuestros niños. Para este 30 de abril, ¿verdad? Preparáselos y ya verás que quedan encantados. Bien. Pues vamos a despedirnos y a probarlos, ¿eh? Tarán. Vean qué delicia de salchipulpos. Riquísimos, deliciosos. Y además, tus pequeñines te lo van a agradecer. Porque a ellos esto les encanta. Y también a los adultos. A nosotros, porque llevamos un niño interno, ¿verdad? Y pues como llevo mi niño interno, no me pude aguantar. Y ya me comí uno. Y te puedo adelantar que quedan riquísimos. Voy a tomar por acá este. Me lo voy a comer. Le voy a poner un poquito de ketchup. Vean qué delicia. Y va para adentro. Mmm. 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 Ahora, con un poquito de mayonesa. Y va para adentro. Mmm. Sin palabras, para esta delicia queda riquísimo. Y qué mejor si los haces en casita. Mucho más saludables para tus pequeñines, ¿verdad? Te he de mencionar que ya tengo por ahí, entre mis videos, unas banderillas riquísimas también. Y también te comento que la mezcla para estos salchipulpos, el rebozado, lleva menos ingredientes y es un poquito diferente al rebozado de las banderillas de salchicha con harina que no es de hot cakes. Dicho esto, suscríbete a este canal si no estás suscrito, toca la campanita, dale me gusta y esa vista completita, chicas y chicos, para poder seguir creciendo siempre con ustedes. Y comparte, 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 comparte este video que yo preparo para ti con muchísimo cariño. Chicas y chicos, ya sabes de antemano que abajito en la cajita de descripción te dejo todos los ingredientes para que lo puedas preparar, además de que son muy poquitos, ¿eh? Chécalo y ya verás, solamente le tomas una captura de pantalla y listo. Yo me despido de todos ustedes, nos vemos para la próxima con una nueva receta. Bye. Bye.